Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. ¿Ya vieron el edificio principal? El edificio principal ya está listo. Por ahora, la primera parte del edificio principal fue entregada y hablamos con los arquitectos y nos contaron que la idea principal de la obra era reforzar y restaurar los muros, materiales, estructuras y redes. Ahora veamos cómo quedó organizado. En el primer piso encontramos la oficina de recursos humanos y contabilidad, tesorería y cartera, dirección administrativa y la oficina de transporte en donde pueden visitar a Clarita. Al otro lado del piso está la oficina temporal de la Fundación Monseñor Emilio de Brigard. También están las salas Amper y Tomás Roda y la oficina de admisiones. Por ahora el comedor no ha sido entregado, pero está en la misma ubicación que antes. En el segundo piso encontramos el estudio del prof. Que en esta remodelación quedó más lindo. Asistente de rectoría. La sala de rectoría. La rectoría. La vicerrectoría. La secretaría general. La sala del consejo. Y la gran biblioteca de los fundadores, que aún está en obra y esperamos poder verla pronto. En el tercer piso está la oficina de comunicaciones, en donde sigue viviendo el conocido Caimán, que como pueden ver, está en su mejor momento. Aquí pueden encontrar dos oficinas muy importantes. La primera es de psicología. Y la segunda es la escuela de maestros. Y la emisora. Lo más esperado por todos, la cúpula. Con su gran renovación, quedó como una urna de cristal. La dejaron como era en 1939. Informo Jesús Alberto Grueso.